Oye, en la vallarda tengo calde con dj y yo Estoy metiendo a esa broca, preparo a ustedes pa' que se lo goce Tengo calderón pa' que retoce, vuelvo a nuevo, me siento ardiendo a mía Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio Viene en ese desplacer, que se acaba el mudo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, deporten si a sus hogares y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tuntum, en la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lengua no cedo Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, más monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen Oye, vamos morena, culipandesa, oastea, cachea, pero que también pichea La corfea, esa si no fantasmaea, oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Tengo alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las atus suenas Es el negro yigiri, el enemi de los guatribiri, el que nunca tira triliris Andunga pa' la lilis, sabor de aquí pa' ti Mami, horchata de ajojolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégeteme la mina mía No te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacer tus palijas Esto no es un juego, si yo le eres te vio luego Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te vago y lo pelago, y te sale premio Por no haberlo escapuchao, eso sí es fau A última hora, gozaste loco en la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va a la yesca Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen, oye Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen Este traigo Calderón, el avallante, junto a DJ Joe, y la fui mercenario Metiéndole cabrón en mi micrófono pa' que se lo gocen y pa' que retocen Todas esas gasas, a los que les gustan mis melanzas Me vuelto a luz como chaco ¿O qué fue? ¿Tienes que ya sabían de mí?